En la novena edición de la Bienal de Artes Visuales de la Fundación Ortí-Gurdián, la controversia viene de la mano de la inspiración. En esta ocasión, los artistas reflexionan sobre la memoria histórica utilizando toda clase de formatos y plataformas artísticas. Dana de Vilches nos cuenta la historia. Este desfile no es un certamen de belleza. Es el artista del performance Fredman Marahona y su proyecto Solo Fantasía. Solo Fantasía es un juego un poco con la realidad, con la estética. Es una exageración de la realidad misma, agregar una capa a la realidad misma, es buscar una hiperrealidad, es buscar la exageración. Su trabajo es uno de los ganadores de la novena Bienal Nicaragüense de Artes Visuales. Para Fredman, el arte no solo se vive desde la estética. Su esfuerzo va más allá, al campo de las ideas. Yo hago arte y creo arte para mover conciencia, para generar reflexiones, para mover percepciones. Reciclando la memoria, retomando la ciudad perdida, es el eje temático de la Bienal. Según su curador, Omar López Chahut, busca inducir a una nueva lectura de los acontecimientos que marcaron la historia reciente. Una Bienal sin una temática no es una Bienal. O sea, tiene que haber un tema específico que crea toda una conexión con la obra de los artistas y a través del trabajo de los artistas. Se puede construir una historia, una historia sobre lo que es, en este caso, en esta Bienal, reciclando la memoria, la memoria, y cómo la memoria ayuda a reconstruir algo que anteriormente hubo allí. Chahut seleccionó la obra buscando crear intercambio entre los artistas y su entorno. Muchos proyectos se realizaron en espacios públicos. Es importantísimo que en una Bienal hayan proyectos fuera del espacio de exhibición. Importantísimo. ¿Por qué? Porque en una Bienal tiene que comunicar el arte, o el arte tiene que ser una forma de comunicación a un grupo más extenso de lo que es el grupo que usualmente va a una galería de arte. 21 artistas nacionales crearon un legítimo reto para este curador de origen cubano, residente en Nueva York. Pero ha sido un proceso bastante complejo y de mucho trabajo, pero de aprendizaje para ambos, para los artistas y para mí como curador. Yo he aprendido muchísimo a través de ellos. Por primera vez, la Bienal se realizó en varias sedes, tanto dentro como fuera de Managua. El Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano aloja el proyecto del Colectivo 23, quienes se inspiraron en el canal interoceánico. Fue un punto de partida bien lindo para crear esa discusión de qué fue lo que significó el canal cuando se empezó a pensar, construir lo que significa, por ejemplo, en Panamá, la idea de tener la tierra partida en dos, ¿verdad? ¿Y qué significaría para nosotros ahora ese tipo de corte psicológico, pues, de tener un canal? 23 presentó el trabajo como colectivo, pero cada uno de sus integrantes expuso una pieza personal. O sea, no es la primera vez en el que se fija un tema y después comenzamos, como somos un colectivo en el que hay especialistas desde la arquitectura, la comunicación, la ingeniería y la gestión cultural. Ya habíamos trabajado antes en un proyecto que era la máquina que cambiara el universo y entonces era como una colaboración desde diferentes puntos de vista. Ahora se aborda el tema del canal como tal vez como una especie de tema que se pueda adelantar, porque al final es como, es un tema político, pero no se, no está resuelto ni se necesita resolver ahorita. También es como una especie de justificación para hablar desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Como experiencias y capacidades, ¿verdad? La política también es terreno fértil para la inspiración. Fíjate que el canal al final es como una cosa muy mediática. Nos parecía importante desde el arte tomarlo así porque podemos hacer un juego más abierto con eso. Entonces sí tenía mucha relación con lo que ha pasado últimamente en el país, pues cómo se ha divulgado, cómo se especula alrededor de lo que puede ser, ¿verdad? Cómo se mueven las leyes para poder crear esto, ¿no? Que tampoco es tangible para nadie, que lleva históricamente un desarrollo falso, digamos. Entonces sí creo que el canal como idea es una cosa que está en los nicaragüenses, ¿verdad? Desde siempre y que lo podemos reforzar a partir de una discusión nueva. El diálogo con la realidad es clave. El arte para mí tiene que tener una función social, tiene que tener una función también estética, porque al igual tiene que existir de una forma visual, estética, pero el arte tiene que salir fuera de la sala de exhibición, al igual que puede estar dentro de la sala de exhibición, que haya un balance, que haya una forma de expander las ideas a muchos lugares para que a través del arte, pues yo creo que se pueden hacer cambios que ayuden a desarrollar proyectos, a pensar, ¿no? El arte es cambio, es mejoría y la gente se olvida a veces de la función que tiene el arte. El curador Agustín Pérez Rubio también participó en la organización de la Bienal. Él reivindica el papel del artista contemporáneo en la sociedad. Para mí el artista es un individuo social, es decir, la parte artística no se puede deslindar de quién somos a nivel de condición humana, como decía Malraux, es decir, somos individuos políticos. El artista ya no es el artista del siglo XIX, metido en su estudio, solamente su mente, etc., sino que cada individuo se compone de una realidad, de una realidad de género, de una realidad social, es decir, dónde has nacido, cómo te has criado, qué oportunidades has tenido para bien o para mal, etc. Y eso está muy patente en cualquier artista hoy en día. Según Pérez, el arte nicaragüense está en un buen momento, pero aún tiene un largo camino por recorrer. Yo creo que lo único que yo sí que demando un poco para el arte nicaragüense es la estructura, porque el talento está, la inquietud está. Hay que hacer estructura, estructura universitaria, estructura de medios, estructura conceptual, es decir, que vengan y que la gente tenga la oportunidad de salir. Eso sí que es importante, porque creo que el valor está, la intención está y el empeño. Hace falta realmente crear esas bases, ese marco conceptual, teórico, financiero, para que la gente de acá pueda realmente, a nivel de un instituto de las artes. Además de los nuevos valores, la Bienal convocó a artistas de reconocida trayectoria, como la fotógrafa Claudia Gordillo. Su obra ganadora expone algunas de sus primeras fotografías, exhibidas originalmente en 1982, en medio de un huracán de controversia. A mí me impactó muchísimo la catedral y lo que me impactó en ese momento fueron todos los desperdicios, cómo la lluvia, porque como el techo cayó, y cómo la lluvia fue destruyendo todo. El cielo raso, cómo se fue cayendo, y cayó en pedacitos. Y cómo todo se destruyó. Las fotografías de la vieja catedral de Managua causaron mucho revuelo y fueron duramente criticadas por intelectuales sandinistas. A mí me sorprendió que me dieran que era una persona deshumanizada por haber tomado esa foto. Me pareció impresionante, sinceramente. Y yo dije, ¿qué es esto? Porque es la primera exposición de mi vida y ya me están diciendo deshumanizada, pequeña burguesa, vacía, etcétera, etcétera. Los medios de comunicación sirvieron como espacio para el debate sobre cómo debía ser el arte en la Revolución. Las escritoras Yoconda Belli y Margaret Randall salieron en defensa de la fotógrafa, pero también fueron atacadas. Hubieron unos artículos nefastos, terribles, terribles. Hubo un señor que se llama Daniel Beliz, que era parece un intelectual de izquierda, que escribió con mucha, con una cierta arrogancia, y empezó a decir que el arte debía estar al servicio de la Revolución. Que el arte debía estar con, o sea, que el fotógrafo debía estar con la cámara y el fusil, algo así. Ahora, la fotógrafa decidió volver a exponer su trabajo y celebra la labor de recordar la memoria histórica. Y es muy interesante confrontar el pasado de los 30 años recientes a la actualidad, porque hay una diferencia enorme. Yo lo veo con lo de la catedral. O sea, en ese momento el arte debía estar al servicio del pueblo de la Revolución y no podía voltear a ver a ninguna cosa más. Ahora tenemos una Bienal Ortín Culpiano, y es completamente radical la situación y el arte tiene libertad total de acción. Gordillo también expuso muestras de su trabajo como fotógrafa en el desaparecido Diario Barricada. Las fotografías exponen diferentes momentos de la década de los 80. Yo toco los puntos álgidos de la Revolución, que fue la Reforma Agraria, la guerra. La Reforma Agraria fue muy importante, la entrega de títulos de Reforma Agraria, las milicias, porque Nicaragua entró a la guerra muy rápidamente, muy rápidamente. Ya desde el 80, 81, ya comenzaron los primeros enfrentamientos, creo yo. Y entonces, todo el entrenamiento de las milicias y la vida cotidiana, digamos, del país en ese momento. Alejandro de la Guerra, Fredman Barahona, Milena García, Raúl Quintanilla, Ernesto Salmerón, Claudia Gordillo y Maruca Gómez son los artistas ganadores de la novena Bienal de Artes Visuales, que el próximo 30 de julio viajarán a la ciudad de Guatemala para la Bienal de Artes Visuales del Istmo Centroamericano. No me vale solo un discurso político o social si no veo nada artístico en él, una intención, una performatividad, que eso se traduzca en un lienzo, en una fotografía, en una manera de narrar, ¿me entiendes? Pero por otra parte, está claro que el artista ya no solamente es un ser contemplativo, es un ser estético, también lo somos, pero somos individuos sociales y el artista está imbricado en esa sociedad y es un agente cultural desde lo social. Las exposiciones de la obra seleccionadas en la novena Bienal seguirán abiertas en todas sus sedes hasta el próximo 12 de abril.